Subtitulado por Jnkoil 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 No seas tan engreído, Rufián. La próxima vez será la definitiva y me llevaré tu cabeza como trofeo. ¡Anda ya! ¡Déjate de chorradas! A ti de pequeño te azurraban, ¿verdad? Informo de que voy a pie. ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí estamos! ¡Jack! Necesito que vayas a mi antigua choza en las ruinas de Ciudad Muerta. Hay que recuperar una cosa que escondí allí hace mucho. ¡Buena suerte! ¡Ah, Daxter! Cuando estés allí, limpia aquello un poco. ¡Ah! ¡Construcciones en 4! ¡Mediente, os percas! ¡No veo a sospechado! Abandonando la ciudad. Abandonando la ciudad. Abandonando la ciudad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!